La bomba ciclónica que ha causado estragos en Estados Unidos deja decenas de oficinas de correo cerradas temporalmente por la tormenta. Este y otros hechos del mundo en Teleantioquia Noticias. La tormenta invernal que ha azotado gran parte de Estados Unidos obligó a las empresas de transporte a dejar en tierra los aviones. Las oficinas de correo también están cerradas. La peligrosa tormenta que ha dejado 50 personas fallecidas en todo el país enterró partes del oeste de Nueva York en hasta 110 centímetros de nieve. El alcance de la tormenta no tiene precedentes. La presidenta de Taiwán anunció este martes ajustes en los planes de defensa que podrían incluir para aumentar el servicio militar obligatorio de cuatro meses a un año. Esto debido al despliegue de aviones de combate de China sobre la isla. El gobierno de ese país trabaja con Estados Unidos, su principal socio militar, en fortalecer sus defensas ante la posibilidad de una invasión china. Las autoridades chinas anunciaron que retirarán el 8 de enero la exigencia de cuarentenas a la entrada al país que está vigente desde marzo de 2020. Esta medida provocó un aumento de las búsquedas de vuelos internacionales en las agencias de viajes chinas. Japón, Corea del Sur y Tailandia también están entre los destinos más populares para visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!